Esta es la laguna de Yaguarcocha, ubicada en Ibarra, y aquí adjunto varias fotos y videos de las varias ocasiones en que he visitado este lugar. Cuando llegamos en la entrada podemos apreciar el letrero de Yaguarcocha, junto a una lectura la cual nos indica la historia de por qué es un hombre. Es un lugar muy hermoso el cual podemos visitar en familia o entre amigos, en el cual se pueden realizar varios tipos de actividades, desde andar en un cuadrón, hasta hacer kayak, entre otras. Mis horas favoritas de visitar la laguna son por la tarde, cuando el sol se está oponiendo, donde tomas la laguna y las montañas un color para tomar unas excelentes fotografías. Gracias a una carretera de doble vía compartida con ciclistas y con peatones, podemos darle la vuelta completa a la laguna en cualquier vehículo, caminando o en bicicleta, la cual nos permite pasar también por el pueblo llamado Yaguarcocha. Gracias. 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 A veces solemos ver muchos patos nadando, volando. Es un lugar muy hermoso, con cada mirador. También nos encontramos con árboles en los cuales podemos descansar. Gracias. 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 La verdad es que me apasiona cada uno de estos lugares, ver el sol como cae sobre las montañas y las vuelve a oscuras, como cambia luego el color del agua, como se puede ver oscura la vegetación, con el reflejo de las nubes y el cielo, una de las cosas que hacen sentir realizado aún. Mírame bien si no me reconoces yo, en el hackeo después de las doce yo, aquel que siempre perdía el tiempo, pero con esto le doy el ejemplo. Nueva de altura soy, esa es la clave, yo sigo a Jesús y eso el mundo lo sabe, así seguiré hasta que todo esto se acabe, levanta las manos y es mejor que le alabes. En otra ocasión también nos vinimos a andar en bicicleta y que increíble pasear por estos paisajes haciendo ejercicio, unas combinaciones perfectas. Tengo una nueva ilusión y una nueva canción, un nuevo corazón y un nuevo día que el señor me regaló. Otra de las cosas interesantes que me gusta es este autódromo con esa tribuna, aunque no pude lamentablemente capturar bien el autódromo, pero en ocasiones suelen venir motociclistas de alta cilindrada a practicar o vehículos grandes, carreras de rally, grandes espectáculos que se pueden apreciar. Los mismos ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa, el mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa. El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal, no sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual. Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerla en acción, tengo una nueva ilusión y una nueva canción y un nuevo corazón y un nuevo día que el señor me regaló. Y ya oscureciendo pues hemos estado terminando la vuelta de la laguna, donde por el otro lado hay juegos, hay botes para ir a navegar al centro del lago, los cuales se pueden alquilar, se pueden observar aves, hay bonitos lugares, estatuas para tomarse fotos, juegos infantiles, para estar en familia con pequeños. Conclusión, para quienes no conozcan el lugar, si en algún momento pasan por Ibarra, no se olviden de darse un pequeño paseo, tiempo entre familia o amigos para visitar la laguna de Aguarcoche, un lugar muy bello.